Que tu iglesia en El Salvador, Señor, sea luz. El Salvador fue la sede del Congreso de Comunicadores Cristianos que reunió a decenas de locutores, presentadores y músicos de diferentes partes del mundo. El presidente de la República, Nayib Bukele, asistió al evento y dejó claro que el país es un Estado laico y que se respeta la creencia y fe de todos. Sí, es un país libre, sí es un país laico, pero tiene un presidente que cree firmemente en que todos los designios de Dios son los que se van a cumplir. Así que esperemos que Dios haga esta obra en esta tierra, así como lo ha estado haciendo en estos meses, gracias a Dios, y que la siga haciendo a través de mí o a través de cualquier instrumento que Él quiera usar. Agradeció la invitación y les dijo que está trabajando para sacar adelante al país. Independientemente de todo, al final va a suceder lo que Dios quiera. Y si Dios le ha hecho una promesa a su pueblo, Dios la va a cumplir, porque Dios es fiel. Y yo creo que la mejor forma de poder glorificar a Dios es permitir que Él haga su obra en su nación. Para los pastores salvadoreños que organizaron el evento, fue importante la visita del mandatario salvadoreño. Creo que tenemos la bendición de tener un presidente accesible, un presidente que interpreta los tiempos, y que de alguna u otra manera, no quiero decir a nivel religión evangélica, sino a nivel nacional, creo que ha sido muy propositivo a la hora de trabajar. El evento tendrá una duración de tres días y el objetivo principal es capacitar a los asistentes en diferentes áreas de las comunicaciones. Para Carasucia Noticias, Xiomara Rivera.